Hey que pues gente como estan? por aqui esten muy bien el video se ando y deslea asi que vamos a hacer duro ya tu sabes papi con esto que vamos a bailar ok vamos ok ay 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 mi culo nooo abrazame holi solo vengo a pasar ok buen pedo eh buen pedo abrazame wey que es este lugar? creo que debemos mantener quietos ok sabemos que mierda hay aqui bueno hay caca aqui pero árboles feos y no mames esta bien ok no neta me preguntas si sera la imaginacion de bebo esta asustado o imagina cosas asi sera su no porque nosotros pues como ya estamos mas grandes pues ya no creemos en que creernos porque hay tanta mamá del mundo que si tu crees en algo te jodes no? pero asi como la de los dientes o santa claus desde niño tu creyes en eso no? y pues que es eso y pues como los niños pues se creen en cualquier cosa pues ok ok agarre rompecabezas ok no se para que eh atrever y see y They look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Rompecabezas. Ah, va todo. Ok. Supongo que tenemos que ir por acá. ¿Verdad que el mono se iba a alcanzar? Wow. No mames, mi abuelo. Juhu tata. Juhu tata. Juhu tata. Me había jugado hasta un juego llamado Baby Bloss, ¿verdad? Que eres un bebé y tienes que recogerse. No mames, peta que pete. Peta, peta. Ok, vamos. Eh, tranquilo, vea. Cuatro, qué señor. Ah, eso es malo. Mames, mi. Este juego está desarrollado por unos noruegos. Ah. Ah, espantan, hombre. Chinga. Mames, yo me espanto con facilidad yo. Ah, ok. Ay. Ay, perdón, ay. Típico. Estoy gordo. O sea que si caigo al agua, ya estoy... Ya, baila con la mafia. Está mal. Ah. Ah, 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 ah. Chinga. Oh, mamá, abuelo. Esto no se hace. What? ¿Puedes subir ahí? No. Ok, vamos para acá. Vamos, baby. Baby, baby, baby. Ah, te estás cantando, peta. No, 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 nada. Baby, baby. Baby. Baby, baby, baby. Ah. Baby, baby, baby. Carnal, calmado. Eso es del diablo. Abrázame, Teri. Ok, voy a dejar que comas lo que estás comiendo y... Mira. Si tú me dejas en paz, yo te dejo en paz, ok? Ok. Si o no? Carnal, no. Bueno, pues ya estoy jodido yo. Pucha más. Supongo que no puedo acá, ¿no? Bueno, tengo que subir aquí. Ok. Acá. Jolines, tío. Jolines. O sea, que si caigo en el agua, ya baile, ¿no? Chinga. Tranquilo, viejo. Estábamos chupando a gusto. ¿Qué es esa madre? A la madre. Ok. Ay, 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 ay. Corre, 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 corre. Súbe, súbate a las nubes. Ok, vamos. Ay, qué bonito está usted. Me recuerda a... ¿Cómo se llama esa película donde una... Es una película de esas de plastilina, no me acuerdo cómo se llama. Pero se me hace igualito esa película. Es una de plastilina, no me acuerdo cómo se llama. Esa es sobre que tiene una... Que va a otro mundo, y que su... Su... Su mamá... Tiene unos botones aquí, ¿no? En vez de ojos, tiene unos botones aquí en los ojos. Esta madre me deja aprecer, ¿eh? Sí, saben cuál es, ¿no? Algo así me recuerda a este juego. Ah, aquí tenemos otra pieza, ¿eh? Y ahora, ¿por dónde? ¿Para arriba? Ok, ya me lo sé. Ahora le vamos a golpear en la cara, tú. Je... 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 Ok, vamos, tranquila. Oh, esto es para, para... Oh, dale. Au. Chinga. No, 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 todo bien, todo bien. No, Nacho. A gusto. ¿Dónde, puta, Sara? ¿Para acá? Ahí, ahí... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Puta! Se me come el con el monstruo del agua. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a guilá, bebé. No mames. ok fíjate carna que la pijama es nueva ok que esta tan barata ok ok ahí vamos y y ah este lugar se siente no vamos a morir aquí por mucho tiempo no puedo copiar carna que nos va a faltar uno ok esta puerta esta abierta vamos me recuerda mucho a esa pelicula ahi no amantes no me veo que se me aparezca esa vieja eh ok macho que se respeta eh macho macho holi me van chupando a gusto hola si ya como estas hola como estas porque eres un bebe porque si carna ah bueno ah ok vamos estamos chupando a gusto estamos chupando a justin porque te digo nelson eh ok para ya no puedo tengo que entrar aquí aquí holi abrázame holi hola es muy bueno que me aparece eh porque ah por allá por allá por allá por allá por allá por allá voy a pasar esto voy a como unos niggas abrazame abrázame 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 ah que bonito dibujo yo si, si ok vamos a ir aquí ya le tengo que con esto bien es muy malo para acomodar cosas hola ruca, no vas a espantar tranquila tranquila puta 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 tranquila 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 ahora si ya empezó esta madre ok oh mame estamos chupando justo chinga vale que pendeja calmada eh rapido 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 como mame esta cosa vente 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 no se puede vamos a puler ahi no 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 la mires ok fuga 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 vamos vamos abrazame pinche ruca we espetame soy un bebé jugo jugo tacho ahi que bonitos dibujos no mame no mame este bebé es bien valiente calmado skrillex calmado oh aqui esta el pose eh dale vuelta eh la vuelta la vuelta de san miguel san miguel no tengo mucho espacio aqui no no puedo darle vueltas bien acá vamos a acomodar esto aqui para aca para que quede ahi ya ok ya eh listas esa madre una llave ok si supongo que entra ahi no si a huevo nada esta nada vamos a que esa pinche ruca se aparezca guau piucero ahi ya se fue pa' agarrar esto pecho a tierra amigos pecho tierra esa puta eh vamo vete pa allá cuida no me voy pa acá vamos se parece tío, ostia, ostia, ostia ¿dónde putas? ¿para acá, no? ah no, esto es una llave pedra de no no es que no sé qué hacer supongo que tengo que regresarme por donde vine, ¿no? no, no puede ¿es neta? chinga, bueno, pues ya baila con la mafia ¿te voy a ir para allá? ok 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 te voy a sacar el pinche puente por esto ahí estamos a la puta ¿a poco sonó eso así ahí? ahhh, anda bien peota esto orale no voy a poner esto aquí ahí estamos ok ok esta llave, ya sé por dónde es no 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 todo bien, todo bien, todo... todo bien todo bien todo bien todo bien, todo bien no bebé, no, no, no la hagas no es bueno para ti ¿what? ¿quién? pecho a tierra, amigo, pecho a tierra te voy a correr más rápido, así, gateando vamos, vamos, vamos ahí no mandas ahora tengo que ir para acá me pongo para acá, mierda gorda what, what, what mames, el me pone nervioso tranquilo, tranquilo tranquilo viejo, estamos chupando a gusto, ¿ok? ahí está, ahí está, ahí está, vamos ahí viene, ahí viene vamos, 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 vamos vamos, vamos no venía atrás de mí, ya voy ya se cansó el nene verga, verga, verga no no, no, no te la ves, malafaga ahí está, me vieron el pelo ay, güey vamos, vamos, vamos te la hagas bien, ¿ok? bye, bye ay, se cayó se cayó debemos a poner a esta madre che, ruca oh, no, man se desapreció su mami ok bueno gente hasta aquí el gameplay de hoy de Amos, de Slip, de empezar a gustar ya saben comparte la actividad favorita y nos vemos en el siguiente episodio de Amos, de Slip, de empezar a gustar Gracias por ver el video.